Concacaf anunció un nuevo sistema de ranking de clubes y ligas a partir de mayo del 2023 para determinar con mejor certeza las cabezas de series de las competencias futuras. Este nuevo ranking se implementará para los primeros torneos que existan en 2023 con la Concacaf League de cara a la Concacaf Liga de Campeones 2024. Todos los clubes fueron clasificados en función de sus resultados desde el 2017 en cinco diversas competencias oficiales de clubes internacionales y domésticas. Los torneos a tomar en cuenta son Liga de Campeones Concacaf, Copas Regionales de Concacaf, Ligas Locales, Copa de las Asociaciones Miembro y Mundial de Clubes de la FIFA. Los clubes podrán saber antes de cada partido cuántos puntos pueden ganar o perder según resultado. Habrá más puntos por derrotar a un rival con mejor ranking y perderán más puntos si son derrotados por un rival con peor ranking. La ventaja de jugar en casa también será un factor. Monterrey, América, Laf, Chivas y Tigres son los clubes que están en el top 5 del nuevo ranking de clubes de la Concacaf, seguidas de Tigres, Pachuca, León, Toluca, Filadelfia Unión y Saddley Sonder. Para el ranking de ligas solo se consideran los partidos internacionales y los partidos de ligas de competencias Concacaf otorgarán el doble de puntos en comparación con las copas regionales de Concacaf. El nuevo ranking de clubes se basa en las actuaciones de los clubes en competencias internacionales y domésticas oficiales, mientras que el ranking de liga solo se considera partidos internacionales. La Liga MX es la número uno, seguida de la MLS en segundo lugar, mientras que la Liga de Honduras, Costa Rica y Guatemala contemplan el top 5 de este nuevo ranking de Liga de Concacaf. A continuación, escuchemos a la prensa de Honduras reaccionar a este ranking. Los primeros 12, 15 lugares, todos los mexicanos y algunos de la MLS. Es normal porque ellos son los que mandan, los mexicanos y los estadounidenses. Están por encima. Sí, porque... Claro, porque económicamente... Yo me refiero a lo futbolístico que mandan. Yo no estoy hablando de temas dirigenciales. Pero es que económicamente es lo que le permite que puedan llevar jugadores de alto nivel, alto rendimiento. Porque, ¿qué es lo que están pretendiendo hacer en Arabia Saudita? Llevar justamente ese tipo de jugadores que han tenido un buen recorrido para poder levantar su liga. Potenciar su liga, potenciar su fútbol. Algo que no podemos hacer. Es que seamos claros y no... Seamos sinceros y claros, realistas. Centroamérica jamás va a estar por encima de la Liga Mexicana y la MLS. Ojalá que lo recordé siempre cuando vamos a hacer un enfrentamiento directo. No, pero eso ya es otra cosa, Eduardo. No, pues sí, porque no es el sentimiento, sino la realidad. No, pero es que... Porque yo, como a veces... Yo quisiéramos que fueran campeones del mundo. Pero en la realidad no llegamos ni siquiera el cuarto vuelo. No, estoy hablando como liga. Es que se ha ganado. Estoy hablando más. Esto es el... El votado no hubiera eliminado al Pachuca. El Olimpia no hubiera goleado a la Tlaga. No, no, a lo que quiero llegar es que es ambiguo ese análisis. Estoy hablando como liga. Pero la generalidad, y voy a poner un ejemplo, cuando el Real Madrid se enfrenta a un equipo que clasifica de vez en cuando en la Liga de Campeones, ¿cuál es la generalidad? Que de visita y de local gane el Real Madrid. Es la generalidad. Que las principales ligas... Lo que sucedió con un Cherif en aquel momento fue una de mil. Que vuelve a ocurrir. Que el Cherif le gane al Real Madrid va a ser muy complicado. Pero usted habla por lo del Montaguacupachuca. Correcto. No, pero los equipos hondureños variantes le han ganado a los mexicanos. O solo una vez. O lo ha sido una vez en toda la historia. No, el problema es... Hasta este caso. Yo lo que menciono es que a mí me gustaría que fuera algo continuo. Y no solamente de los equipos hondureños. No, no se puede, Nicole. No se puede. Es que entonces ahí sí veríamos, así como el cambio que dio la MLS, que ellos ya le compiten a la Liga de MLS. Sí, pero no puede comparar el fútbol hondureño con la MLS porque ellos tienen plata. Se ha cambiado. Ok, ahí está. Si Honduras jamás va a tener los recursos financieros de la MLS y los estadios de la MLS. Entonces es muy complicado que con lo poco que hay se hagan esas presentaciones espectaculares. Bueno, prácticamente el pleito por ser mejor de la CONCACAF es entre México y Estados Unidos a nivel de equipos. De hecho, el campeón es el señor Sondor y ahora está peleando ahí uno de la MLS con uno de la Liga MX. Y así a nivel de selecciones. Lo que sí es que me agrada ver ya que asoma por ahí en los lanchos, ¿verdad? Está en el 60 y creo que en el 64. El Olimpia es el mejor de Centroamérica. Olimpia aparece en el 39. En el ranking de la CONCACAF, ahí aparece el Samprisa, después aparece el Alajuela, el Comunicaciones, el Alajuela. Olimpia está arriba del Vancouver, del Toronto, del Chicago, del Houston, del DC United, del Samprisa, Comunicaciones, o sea que en ese puesto 39 es el primero de esta área de Centroamérica. Es que lo ha ganado por lo que ha hecho en los últimos años. Luego aparece Samprisa y muy pegadito de Comunicaciones. Sí, se lo ha ganado. Motagua, quinto lugar. Y de los equipos hondureños aparecen en el top ten, aparecen cuatro hondureños. Cuatro, ¿no? Tres. O tres, tres hondureños. Olimpia, que es el mejor de Centroamérica. Olimpia, Motagua y Ralipa. Motagua, que es el cuarto o el quinto. Y el décimo es el España. Después aparece ya Maratón y Lancho. Maratón aparece en el 63 o Lancho 66. Pero ya habla a nivel de CONCACAF. Correcto, sí. Bueno. Olvida 83. Interesante. Y ya viene el torneo centroamericano y Honduras tiene cuatro plazas. Ya está definida. Olimpia, Otagua, Real España y Olancho. La primera edición la ganó Olimpia. ¿Cómo en la Liga de CONCACAF? ¿Cómo en la Liga de CONCACAF? O sea que futbolísticamente lo ve Eduardo. ¿Vuelve el saprese, Eduardo? ¿Vuelve el saprese este torneo? Futbolísticamente por lo que viene haciendo Olimpia o asimilando lo que hizo por ahí en 2017 que ganó la Liga CONCACAF. A nivel de Centroamérica, Olimpia es el que... Sí, ha estado mandando, pero el saprisa llega y también con equipo de igual, igual al Olimpia. Yo no estoy entiendo a vos. ¡Ah, que esos picos se creen! ¡Que los mexicanos se creen! Ay, cuando yo digo que Olimpia va a ser el campeón de este tema. No, es que no lo puedo asegurar. El Olimpia siempre favorito. El Olimpia siempre favorito a ganar el título de Centroamérica. El título previo a la final de la Liga dice que Olimpia será el campeón de la primera edición de la Liga Centroamericana. Bueno, esperemos. Nos vamos a quedar con la palabra de él. Y qué tal que sorprenda por ahí. Pero no sería sorpresa que Olimpia sea campeón. El Motagua, o el Saprisa, o el Comunicaciones. O Real España. O el Lancho. ¿A qué te parece el Lancho? O en el Tórneo Internacional. Usted hablaba de los primeros lugares. Pero espera que hayan los resultados para dar un pronóstico. No. Usted hablaba de los primeros lugares. Número uno es Monterrey de México. El segundo es la América. Tercero, Los Ángeles. Guadalajara. La Chivas cuarto. Tigres quinto lugar. Sí, porque han estado peleando a nivel internacional. Bueno, y en el ranking de las ligas, la Liga Hondureña es la mejor de Centroamérica y es la tercera de la CONCACAF, abajo de la Liga MX y la MLS. Y hay que decirle a la gente, no es por lo administrativo. No es por la infraestructura. No, por el desarrollo que hay acá. No, no, no. Por el modelo de calendario. No. Sino por la participación de los equipos en los torneos internacionales auspiciados por CONCACAF. Y eso lo dijo la CONCACAF. Dije que el parámetro son los puntos en los torneos internacionales. Exacto, por eso sí, para aclarar a la gente. Porque si fuera por la administración, por la hecha de calendario, quedamos en último. Sí, es cierto. Ahí quedaríamos julio. Bueno, y mañana el Real Madrid, Nicole. Bueno, hoy avanzó Inter como ya era una noticia normal. Hoy traicioné a mi equipo, le cuento. Iba con el Inter. Económicamente iba con el Inter. Hoy traicioné a mi equipo. Es que ahí no se podía hacer nada. No, es que ahí no había posibilidad. Esa historia ya estaba apuntada. Mañana sí, el partido está uno por uno. Vuelta en Manchester. Manchester City contra Real Madrid. ¿Quién avanza? ¿Quién avanza? Manchester City. ¿Quién avanza, doctor? ¿Quién avanza? ¿Quién avanza, doctor? ¿Quién avanza, doctor? ¿Quién avanza, doctor?